Mi hermosa madrecita recibe mi canción Te la dedico a ti con todo el corazón Son versos muy bonitos que mi mente arregló En este hermoso día me lleno de alegría Los canto con amor Hermosa madrecita recibe mi canción Te la dedico a ti con todo el corazón Son versos muy bonitos que mi mente arregló En este hermoso día me lleno de alegría Los canto con amor Para la mujer más bella La que me regaló el ser Para la estrella que me dio su ternura La que sufrió amarguras por mi antes de nacer La mujer para mi prohibida La que luchó en la vida para verme crecer Para la mujer más bella La que me regaló el ser Para la estrella que me dio su ternura La que sufrió amarguras por mi antes de nacer La mujer para mi prohibida La que luchó en la vida para verme crecer Siento una gran tristeza Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Me lleno de nostalgia Me duele el corazón Tan solo de pensar Si un día la llama Dios Me quedaré muy solo Porque se va el tesoro Que la vida me dio Siento una gran tristeza Y siento un gran dolor Me lleno de nostalgia Me duele el corazón Tan solo de pensar Si un día la llama Dios Me quedaré muy solo Porque se va el tesoro Que la vida me dio Y que malo es No tener madre En este mundo de Dios Se siente una gran soledad La vida no es igual Porque falta el amor El amor más grande Que ha venido a esta tierra Que con sus manos tiernas Nuestro Señor creó Que malo es Que malo es No tener madre En este mundo de Dios Se siente una gran soledad La vida no es igual Porque falta el amor El amor más grande Que ha venido a esta tierra Que con sus manos tiernas Nuestro Señor creó